¡Suscríbete! Bueno, en general, todos hemos estado bien, hemos trabajado y lo que hemos trabajado durante la semana se ha aplastado aquí en el partido y pues ha salido las cosas positivas. Y bueno, ¿cómo esperabais que Sumana rindiese también el lateral izquierdo? Porque si es cierto que no está acostumbrado a jugar en esa posición y yo sinceramente tenía un poco mi reserva. Sí, Sumana, donde lo ponga, lo hace bien porque es un jugado muy bueno, tiene muchas cualidades y bueno, ha seguido trabajando. ¿Y creéis que el resultado podría haber sido más abultado? Sí. Bueno, yo creo que hemos tenido más valor y yo creo que le hemos podido meter más. Y bueno, recordemos que vosotros sois el equipo con menos partidos jugados, tenéis cuatro, habéis perdido ya dos partidos. ¿Creéis que cuando pongáis al día con el número de partidos jugados vais a dar la sorpresa y vais a poneros la posición alta de la tabla? Yo creo que si seguimos trabajando todos los días iguales que hemos trabajado de aquí para atrás, podemos dar sorpresa en la vida.